No, era de la misma la otra Es colorada, pero esta no rasca asi pingo No, no esta no Ya serian todas Hay unas ahí Hey, Faisalo Hey, here it's gone Up this Here it's gone Hit girl Hit Out Good girl Good girl La otra de aquí la buscar Si Muy bien vieja Muy bien Muy bien Vamos a la trajo Si Si Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vamos 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 Hei Hit Hey Hit Hit Hey ¡Ey! 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 ¡Perfín! ¡Suscríbete al canal!